¿Cómo están? Fíjense que yo vivo en un pueblo que se llama Camayeka, que en nuestra lengua original significa lugar donde abundan los caimanes. Cobijada desde niña por el arte y la cultura que siempre estuvieron presentes en su familia, Georgina Martínez desde pequeña descubrió que su destino estaría marcado por las bellas artes. Maestra de danza, escritora, conductora, productora, periodista y cuentacuentos, son solo algunas de las múltiples actividades desarrolladas a lo largo de su vida que la convierten en una importante promotora cultural en Sinaloa. Los días más felices y calurosos los pasó con él en El Dorado, ese pueblo impregnado de olor a caña que despertaba el sonido del agudo silbato del antiguo ingenio azucarero. Su público favorito son los niños y jóvenes, a quienes busca inculcarles a través de la literatura y la poesía el amor por su tierra. Me gusta mucho, yo encuentro un sentido de vida real, que lo que yo hago pueda tocar a un niño o a un joven en el sentido de que tocar, que al escuchar mi trabajo le despierte las ganas de leer un libro, le despierte las ganas de creer que su lugar donde él nació es un lugar único y poder escribir sobre él, valorar lo que tiene, para mí ha sido de mucha alegría. Y me gusta ver las caritas, la risa de los niños, es música para mis oídos. Ha escrito dos libros, Costras y Los ojos de Inés, los cuales abordan historias que resultan entretenidas para los niños, pero que también les muestran la realidad de la vida de una forma sensible, sin caer en solo ficción. Pero yo también me gusta contar cuentos donde los niños tienen miedo, o tienen alegría, tienen dudas, son valientes, o de repente la literatura infantil y juvenil ha cambiado, ya no nada más de que, ay, a los niños hay que ponerle historias rosas, ay, qué lindo, no, hay que hablarle de esos miedos a los que se enfrentan, de los peligros, sin mostrarles un mundo horroroso, sí, un mundo real. Inés y Rosa jugaban a que eran libélulas asomándose por los charcos, flotaban por todos lados y de pronto se convertían en monos que devoraban amarillos y dulces mangos ensuciándose la ropa y la boca. Exhorta a los padres de familia a contar cuentos a sus hijos y crear un vínculo especial que los menores nunca olvidarán. Es importante que los padres de familia les canten a sus hijos, así es un acercamiento a la literatura y el vínculo que existe cuando tú le lees a tu hijo, le lees un poema, o le cuentas un cuento en voz alta con ganas, no, había una vez una princesa, había una vez una, o sea, si tú le pones toda la pasión del mundo como padre, tu hijo va a asociar ese momento único que tú tuviste tiempo para contarle una historia y va a decir, lectura es igual, o sea, dentro de su corazón, es igual a un tiempo que mi papá y yo compartimos. Georgina destacó que para ella es importante que los niños conozcan y creen amor por sus raíces, conociendo la cultura, historia y tradiciones de Sinaloa. Y fin, finito final, esta historia acaba de terminar.